La política Melissa Mark Viverito vuelve a la política pública. La expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York nos revela su próximo paso desde Manhattan. Esperanza Ceballos nos tiene la entrevista. Adelante, Esperanza. Buenas tardes, Catiria, Adriana. Precisamente las personas continúan aquí llegando al Manhattan Community College porque en unos minutos la expresidenta del Consejo Municipal, Melissa Mark Viverito, va a anunciar sus aspiraciones de manera oficial a defensora del pueblo. Esto luego que Leticia James aspirara en las elecciones pasadas a principio de noviembre para fiscal general, ganó este puesto y a principio de enero esta posición quedará vacante y el alcalde de la ciudad de Nueva York deberá convocar elecciones para defensora del pueblo. Pero mientras tanto, desde ya, Melissa Mark Viverito promete abogar por los derechos de las comunidades enajenadas y desarrollar coaliciones. Tenemos a tres hombres, hombres blancos, que están presidiendo y liderando la ciudad de Nueva York, una ciudad tan diversa, donde la mayoría son comunidades diversas. El 65% de esta ciudad es de Colón. Y no tenemos, y también no tenemos representación femenina, una vez que se vaya a Teach James. Tomando todo eso en cuenta, estaba pensando que había que hacer algo, ¿no? Y yo estaba bien interesada en asegurar de que una mujer corriera. Yo tengo una trayectoria de acontecimiento. Y así que pensé que era importante tener representación femenina en esa posición y ese cargo, así que decidí postularme. Y todos estamos bienvenidos. Y el canciller...